Vamos a hablar nuevamente de rap cubano Hello, yo soy Marolín, una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales, caballeros Compartan este contenido, denle me gusta El botón del súper gracias, ahí me puedes ayudar Y seguimos hablando de rap, de música urbana De reggaetón, de todo lo que se me ocurra Aquí en Hablando Boberías Hablando Boberías Hablando Boberías Hablando Boberías Pues sí, vamos a hablar una vez más de rap cubano Como hemos mencionado En otras ocasiones 120 es un rapero De aquí, de donde vivo Que hemos hecho unos cuantos programas juntos Si tú eres seguidor de este canal Debes saber de lo que estoy hablando Si no eres seguidor Suscríbete, dale a la campanita Y te vas a enterar de rap y la música en general Porque yo hablo de todo un poco aquí en este canal 120 y yo hemos hablado en otras ocasiones Cuando hemos conversado en este programa De un evento que se hace en El Cotorro Que se llama El Bloque En este lugar se presentan raperos cubanos Hacer algo como aquellas peñas de rap Es un lugar donde tú puedes ir a consumir rap cubano Solo se puede ver un sueño hecho realidad viéndolo Solo se logra hacer algo en la vida haciéndolo En ese lugar se presentan varios raperos Y 120 fue uno de ellos Vamos a compartir imágenes del bloque Lo que se hace en este evento Aquí en Hablando Boberías Cheguen aquí 120 en El Bloque 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 y les crascheo, parte de los vinilos y tranquilo te lo habito con los feos, roba mi aerosol y te la bailo veo, que cheo quien critica, si asimilara que el pombo militar, disimula llamar y no amarista, por eso tome espacio y mi refuerzo que son poco dignifica, y en mi danza llevo 100 veces escrita. No hay campañita y templa, no vengo como un clan, yo pique un flag, yo tengo monofan, cuento con lo que están, me busco espacio y se estampan, como con lo que van, no hay ni dan y no hay ni dan y migrarán pues sin sobran. Te ramos banca en mi ritmo y no me ignora, mira como llora, tras la mira en mira, mi rap proporciona, mi rap ovaciona, a tu rap un globo no menciona, mi rap es razón que reacciona, babona estoy en zona, avisa a los princesas y la princesa, que no cesa, me saco de los bordes de esta empresa, pieza, si solo dos o tres movemos todas las piezas, como fuera, con todos los caballones en la mesa. Jujera que los putas hace rap por aquí abajo, revetado va a flipar carajo, Música machín nunca relajo, todo pa' el sistema y pa' los reyes que atendigan mi trabajo, mi compromiso es con la gente que me quiere, mi compromiso es con la gente que me ama, soy de esa escuela en la que hay muchos peines en cara, yo perdí pa' asegurar las enseñanzas de mañana, eh yo, pa' asegurar las enseñanzas de mañana, todo la serie, agradecido. Como he dicho en otras ocasiones, el rap cubano tiene tremenda calidad, tiene chamacos con muchísimo talento, gente que está empezando y gente que lleva muchísimo tiempo en la escena del rap cubano, y también hay algo bueno con esto, el movimiento de freestyle en Cuba, ahora mismo está teniendo un auge tremendo, 120 igual, estábamos conversando y me dijo que hace poco fue invitado Alberto Brecht, donde hicieron un evento de freestyle, invitaron al rapero y lo combinaron los raperos con la gente que hace freestyle, y dice que aquello estaba rotado de público, tremendo ambiente, que aquello estaba espectacular, pero por cosas del orinoco no se pudo terminar el evento, que él estaba invitado para cantar, no pudo cantar, pasaron cosas, se fue a la corriente y no se pudo terminar el evento en buen término. Pero esas cosas son buenísimas que pasen aquí, que haya más lugares donde la juventud no vaya a consumir reggaetón, y vaya a consumir este tipo de música que también tiene su público y bastante público. Lo siento conmigo, no la vivirán. Venga en 1, 2 y 3, te meto a tu comité, no hay algún MC que esté, con la crudo no se puede ni qué, evite ese fin que recito, ni mi teque, tiempo de apagón cachorri, prende el chico como King K, que es la que, no digan y me digan la que fue, ni la vieja ni la prueba yo de escuela la pasé, le pasé todo a tu chanza con este CLDG, dime qué, mililo casete o MP3, como quiera, el encicó de mí no piro quiera, y mi son dime que fuera, corazón que cosa fuera, pero aguantan los presión, bajo presión, de qué manera, y uno esperan a que crea cuando dicen con cualquiera, a que espera bro, a llegar a bro, pa cantar el bro, de todos los flos que por el barrio dan la cara a na, los perros que rapean pa vender es nada, pero pa más nada, se resumen en una galana, mi pana party dile, que corran los pensiles, que no se tiren, que no juego, que no viera full, que si se piden, pues que afinen los fusiles, que te fuego, aquí nadie sangra azul, la verdad, este boleta que unos pocos sin recursos de estos locos, y sus discursos no comentarán, como recurso haciendo uso del impulso de algún hombre, lo siento conmigo no la vivirán, ¿Cómo van a hacer? ¿Se sienten bien? ¿Se escucha bien? ¿No está bien entonces hacer? ¿Cómo van a hacer? Hablando Boberías. Espero que hayan disfrutado de este contenido, síganme en mis redes sociales, compartan, denles me gusta, por donde es súper gracias, que no se lo olvide a la gente que está en el lugar, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! Hablando Boberías fue una presentación exclusiva de Manuín Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Hablando Boberías Loco Ala Los sentadores Hablando Boberías Sonido